disparando, me parece, overpoteando y blofeando la mano, y lo descubrieron, infraganti. Que arranque César Paredes, pero no presentando la mesa. César Paredes, quiero que arranque presentando y contando un poco lo que fue la experiencia de estas dos temporadas, y si tenemos la posibilidad de charlar un ratito más largo con él, y no solamente que aparezca como lo hizo hoy, sino un poquito más largo. Pero otra mano con acción, Julio, queremos charlar, pero la acción nos pasa por arriba, porque esta mano... Sería genial tener a César como mencionas, pero aquí se presenta una mano interesantísima en el que tenemos un jugador con el par más alto, teníamos a Dante con segundo par, y con una carta que le daba escalera a uno de los jugadores asiáticos, aquel... Pero nada se materializa, y creo que ese As en el turn redujo la acción, causó un triple check, y ahora creo que nadie puede pagarle a los dos pares. Disparó, pero disparó, disparó, disparó... ¿Cuánto fue que apostó? ¿3200? Si no me equivoco, o sea, apostó duro, y el que la tiene difícil es Medrano, que lo está observando, bien vestido Sergio Medrano Torres. Sí, todo un profesional, como siempre, se conduce en la mesa. Me gusta ver, hoy tenemos gente muy formal, Sergio Medrano, Miguel Ángel Morales... Bueno, a ver, empieza a descubrir, paga para descubrir bluff, encuentra el bluff del amigo chino, el chino que él arrancó a los bombazos, disparando, me parece, overpoteando y bluffeando la mano, y lo descubrieron, infragante. Sí, el tamaño... Sí, el tamaño...